Hola amigos, hoy vamos a hacer una tortilla de patatas, bueno para chuparse los dedos Mirad, yo ya he cortado la patata, veis, la he cortado así a rodanchitas finitas Entonces ahora el aceite ya está caliente, si puede ser de oliva mejor Vais tirando las patatas poquito a poco, bien cerca de la paella para no salpicaros Vais tirando las patatas, poco a poco, ahora ya todas a la vez Vale, ponemos su sal Ponemos su sal El aceite preferiblemente que sea de oliva, que siempre es mucho más gustoso Bien, ahora vamos a dejar que la patata se vaya friendo Yo en esta receta no le he puesto cebolla Porque a mi marido y a mi hijo no les gusta con cebolla Pero bueno, a mi me encanta con cebolla Si fuera con cebolla entonces rallaríais una cebolla Y la pondríais cuando la patata ya estuviera casi hecha Pero en este caso como no hemos puesto cebolla Pues bueno, vamos a dejar que la patata se vaya friendo, friendo, poco a poco Y hasta dentro de unos minutitos amigos Vale, mirad La patata ahora ha quedado un poquito pochadita, fritita pero un poquito pochadita Bueno, ahora vamos a parar el fuego de momento Vamos a coger la patata Y la vamos a colar La vamos a poner A colarla aquí Para que no tenga tanto aceite Bien, ahora este aceite que ha sobrado La pondremos en la escurridera Con la dor de aceite Bien, la salte la vamos a volver a poner en su sitio ¿Cuál es el secreto de hacer una buena tortilla de patata? Pues es no batir mucho los huevos, ¿eh? Vamos a poner la sal en los huevos Hay gente que se piensa que batiendo muchísimo los huevos ¿Queda más buena la tortilla? Pues no Una vez vi un concurso de tortillas de patatas aquí en España Y precisamente el secreto La que fue ganadora, el secreto era No batir mucho los huevos, ¿eh? Ya está bien, ya está bien batido Bueno, ahora ponemos el fuego al máximo Ponemos el fuego al máximo La patata ya se nos ha escurrido bastante Se nos ha escurrido bastante la patata del aceite Vamos a poner la patata dentro del huevo La vamos a chafar un poquito Que se mezcle bien el huevo con la patata Pondremos un poquitín de aceite otra vez en la paella Un poquitín, pero no mucho Que no quede muy aceitosa Mucho que no quede muy aceitosa Entonces el fuego va a estar muy caliente El aceite va a estar muy caliente Perdón Vale Ahora ya vamos a tirar ya La tortilla Quizá hayamos puesto demasiado aceite Incluso aún Vamos a ir haciendo así Para que el huevo vaya colando hacia abajo Y se vaya haciendo Porque esta tortilla Nosotros la vamos a dejar como pochada Aquí mismo en la paella, ¿eh? La vamos a dejar pochada Bueno, ahora paramos un momentito Y esperamos que se vaya haciendo, ¿eh? Acordaos de irla moviendo un poquitín Hasta ahora, amigos Bueno, amigos Pues veis Ya está la tortilla de patatas Ahora la vamos a poner La hemos dejado cuajar, ¿eh? No le hemos dado la vuelta con la tapadera, ¿eh? Ni con ningún plato La hemos dejado cuajar Porque quedan buenísimas Y ahora la vamos a poner en esta bandeja, ¿eh? A ver con cuidado A ver cómo lo hacemos Vale, pues ya está Aquí nos ha quedado Nuestra tortilla de patatas Ay, a ver si no se me rompa ahora A ver, a ver, a ver La voy a centrar un poquito más en la bandeja Espero que no se me rompa Si no, vamos a hacer así Vale, ya está Pues ya está centrada Esta tortilla de patatas Está para chuparse los dedos Ya os lo digo Venga, amigos Hasta pronto